Ya te vas, te llevas tanto de mi Ya te vas, que triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Y a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren que partió Ya te vas, me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui Lo sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir No fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se acerró un poco a vivir Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós que te quiso así Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se acerró un poco a vivir Y siempre se acerró un poco a vivir